Hola, por encargo de la unidad de virtualización de la Facultad de Química y Biología les voy a presentar cómo hemos implementado este modelo de virtualización en el curso Fisiología para Química y Farmacia, el cual dicto junto a mis colegas Leonel Rojo y Paulina Hardy. El modelo de virtualización está dividido en capas, entonces en el curso cada unidad está dividido en distintas pestañas en el sitio web de Uvirtual y por ejemplo aquí vemos que una unidad está dividida, cada clase está dividida en una pestaña distinta. Lo que es la capa 2 implica incluir algunas actividades en este formato interactivo que se llama H5P que es un plugin de Modly. Entonces en este caso por ejemplo aquí tenemos un video interactivo que consiste en una actividad que es un video de la clase y que está interrumpido por preguntas y si la persona la contesta bien puede avanzar en el video si no retrocede. Otro tipo de actividad en formato H5P son por ejemplo la Flashcard, aquí la Flashcard simplemente son estas tarjetas para estudiar que cada una y esa es la parte un poco de diseño tiene que apuntar a un cierto objetivo de estudio específico y son lo que se supone que el estudiante debería poder manejar de aquí al final del curso. También en el capa 2 está la utilización de cuestionarios, nosotros ya estamos usando cuestionarios para por ejemplo las pruebas globales pero en este caso cada clase, cada unidad tiene para sus distintas clases pruebas de alternativas. Entonces estamos utilizando estas pruebas online de manera formativa de tal manera que el estudiante pueda entrenarse y familiarizarse con los contenidos en un formato prueba y pueda auto evaluarse y exponerse al contenido de la unidad. En lo que es capa 3 tenemos el trabajo de organización por grupos, en nuestro caso es algo que tiene que ser sí o sí porque como es un curso grande de 70 alumnos tenemos que dividirlo en dos secciones en el laboratorio y el laboratorio está por una parte a cargo mío y otra de la profesora Paulina, entonces es como obvio dividirlo en dos secciones y como pueden ver hay actividades que tienen que cumplir semanalmente como subir por ejemplo un video de una grabación de una actividad de seminario de laboratorio y ese video está dividido por grupos, entonces cada grupo se puede meter solamente en su sección para subir su material. Y las tradicionales rubricas que utilizamos por ejemplo para evaluar cierta actividad como puede ser ese video que son por ejemplo esta rubrica tradicional que puede ser algo escrito que uno evalúa a mano pueden ser fácilmente trasladables al formato de rubrica de Modler en que simplemente estos casilleros son marcados y Modler automáticamente le asigna un puntaje y con eso automáticamente le da la nota. Y estas son las actividades y la implementación de la virtualización en el curso de Fisiología para Química y Farmacia. Gracias. Gracias. Gracias.